A plena luz del día, en la playa del Tarajal, una trabajadora de la Cruz Roja consuela a un chico subsahariano que acaba de llegar a Ceuta después de no se sabe cuántas dificultades y kilómetros. Le da agua, lo abraza y lo reconforta en medio del caos. Consoladamente todo el rato y abrazándome. No dejaba de abrazarme, se pegaba a mí como una lapa y solo lloraba. Me lo llevé pensando que me lo iba a poder traer aquí a las naves y en la frontera me lo... Y desde entonces a este joven senegalés no se le ha vuelto a ver en Ceuta. En esta otra imagen un submarinista de la Guardia Civil levanta a un bebé de pocos meses y lo rescata del mar cuando su madre intentaba cruzar con él. Tenía que ser muy pequeño porque el cuello era incapaz de sostenerlo. Entonces, sinceramente yo ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Lo único que pensé era aletea, 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 dale fuerte, dale fuerte, dale fuerte. Para llegar lo antes posible a la costa. Son las imágenes que pueden resumir el drama vivido en la frontera estos últimos días, pero también sus rostros. Muchos son menores, siguen en la ciudad y se resisten a volver a su país. Por ejemplo, en China, 12 años, 14 años, 16, 18. ¿Todos ellos han cruzado? Todos, todos, sí. Porque ellos quieren buscar un futuro mejor, porque ellos saben la cosa que están esperando. Están creciendo, creciendo, pero van a quedar los mismos niveles. Así celebraba Abdul, que acababa de pisar España. A través de vídeos como este, que circulaban en las redes sociales, se enteró de que la frontera estaba abierta. ¿Quieres volver a Marruecos? No. Vamos a España. España. Trabajan. ¿Buscas trabajo? No, trabajo en Marruecos. No, cero. En los jardines de Argentina, los vecinos han repartido comida a estos chicos. Yassim tiene 20 años, es marmolista, pero lleva dos años en paro. Solo quiere trabajar, dice, para casarse con su novia, que sigue en Marruecos. No tengo casa de familia, nada. La noche, la calle, mucho frío. Ya está. Y esta noche nos cuenta, les tocará volver a dormir al raso. Dice que no lo pensamos.